¡Eso, frío! ¡Ale, lleno, padre! A esa pelada yo le regalaré, para su santo sombrero de sao Pa' que usted también, que usted a mí también, cuando yo la vire debajo de los colos A esa pelada yo le regalaré, para su santo sombrero de sao Pa' que usted también, que usted a mí también, cuando yo la vire debajo de los colos Si en la tranquera me pille a su mamá, con el sombrero yo la saludaré Pa' que señora yo le contestaré, señora buenas tardes, como le va usted Oí, loco sin vergüenza, busca vida que querés A su hija doña esta, a quien más sabe ser ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no se lloran Con ese corazón, oí, loco sin vergüenza, busca vida que querés A su hija doña esta, a quien más sabe ser ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no se lloran ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no se lloran ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no se lloran Cuando yo la vire debajo de los colos Ya me echan pelada y yo le regalaré Pa' que yo tanto un sombrero de saón Pa' que se tape y me tape a mí también Cuando yo la vire debajo de los colos Si en la tranquera me pille a su mamá, con el sombrero yo la saludaré Adiós señora, yo le contestaré, señora buenas tardes, ¿cómo le va usted? Oí, loco sin vergüenza, busca vida que quede, a su hijita doña esta, ¿a quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener, con canciones no se lloran? Con este corazón, oí, loco sin vergüenza, busca vida que quede, a su hijita doña esta, ¿a quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener, con canciones no se lloran? Con este corazón